Buenas tardes, y hoy vamos a hablar en nuestra sección de deportes, de los deportes electrónicos, lo que se ha popularizado como e-sports. Bueno, y para ilustrarnos sobre estas prácticas que algunos dicen que no son tan diferentes a los deportes tradicionales, tenemos en línea al psicólogo, filósofo y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, Gustavo Lafontaine. Buenas tardes, un gusto recibirlo, profesor. Bienvenido. Buenas tardes a ambos, yo sabía que el cínico iba a ser el profesor, yo lo sabía. A ver, cuando estamos hablando de los deportes electrónicos, algunos cuestionan que sean deportes, pero en este mismo espacio hemos hablado en otras ocasiones de cosas que quizás para la gente es un juego, pero sí son considerados deportes como, por ejemplo, el ajedrez. ¿Por qué los deportes electrónicos entran en la categoría de deportes más allá de que lo que estás haciendo frente a la consola sea un videojuego sobre deportes? Sí. Bueno, mira, primero que nada hay que entender que, por supuesto, hay una enorme diversidad de videojuegos y de formas de jugar con los videojuegos. Tenemos juegos de deportes, juegos de acción, de estrategia, etc., 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 ¿no? En líneas generales, ¿qué características tienen algunos juegos que tienen un matiz o que han entrado dentro de esta definición de juego electrónico o eSport? Número uno, suelen ser juegos competitivos, en donde dos o más jugadores entran en competencia para determinar un ganador. Número dos, suelen involucrar o un alto nivel de coordinación mano-ojo, o involucran un alto nivel de pensamiento estratégico, o incluso, en el peor de los casos, dirían algunos, ambas al mismo tiempo, ¿no? Y, en tercer lugar, hay otros factores sociales e históricos que, bueno, entran allí dentro de la definición. Por ejemplo, el Comité Olímpico considera deporte a aquellas disciplinas competitivas que tienen un aval por una organización mundial. Y, para bien los videojuegos, algunos de ellos entran dentro de esa categoría. No, no de gratis, hay unas olimpiadas de deportes eSports que se llevan a cabo, creo que este es el primer año, el segundo año que se llevan a cabo. Este año van a estar en Singapur. Bueno, hace poco escuchábamos aquí, Lila, un argumento a favor del ajedrez, en un entrevistado, profesor Lafontaine, que decía que el jugador de ajedrez sentado durante horas cuando terminaba el juego había adelgazado yo no sé cuántos gramos, que era también un ejercicio corporal por la tensión que suponía el juego. Esto debe pasar igual en los eSports, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Fíjate, por ejemplo, la mayoría de los atletas virtuales, es decir, estas personas que han alcanzado la posibilidad de profesionalizarse en el área, ellos normalmente viven en una suerte de villa olímpica, en lo que se llama la caza del equipo, y están bajo constante observación de un nutricionista, de un entrenador personal y de un coach especializado para el juego. Entonces, sus rutinas no solamente consisten en jugar el juego que se están preparando por seis o siete horas diarias, también es llevar una nutrición muy sana y tener al menos dos horas de ejercicio aeróbico y de formación muscular. Porque ciertamente, cuando tú tienes que, cuando estás juntado seis o siete horas jugando, que tienes que tener, estar constantemente atento, mantener la calma, hay un montón de factores biológicos que también juegan dentro de esto. Bueno, Gustavo, le acabas de dar un argumento a todos esos padres que pelean con sus hijos adolescentes por el uso de videojuegos en exceso, no les pueden responder que son atletas de eSports, a menos que hagan ejercicio físico y lleven esa rutina y no sean sedentarios. Exactamente. Ahora, hablas del negocio y de esta villa olímpica y del entrenamiento, y así como ocurre con el deporte tradicional, hay mucho dinero detrás de las competencias. Es el caso del eSports, ¿cuánta plata puede mover el deporte electrónico? Sí, bueno, fíjate, hay dos factores que han llevado a un crecimiento desproporcional del mercado de eSports. El primero es la internacionalización de las culturas orientales, específicamente China y Corea, que son básicamente los dos grandes centros de eSports profesionales, y de hecho la enorme mayoría de los atletas de eSports vienen de esos dos países o de Japón. Corea del Sur, ¿verdad? Corea del Sur, correcto. Y el segundo factor es un pequeño fenómeno que quizás algunos recuerden que se llama la pandemia. Durante esos dos años se hicieron muchísimos eventos de eSports que, bueno, popularizaron mucho el área. De ahí hubo un enorme, enorme cúmulo de inversiones que, si no me falla la memoria, estaba rondando casi los 15 mil millones de dólares. Pero bueno, como todas las burbujas, pues ahorita, si bien continúa el crecimiento, ha desacelerado considerablemente. Pero claro, es este tipo de situaciones donde tienes un mercado que explota y ahora se está regularizando, pero mueve muchísimo dinero. Y los eSports están padeciendo, vamos a utilizar esa palabra, el tema de las apuestas también en el mundo deportivo. Sí, sí, desafortunadamente sí, y es una problemática compleja. Hay bastante, bastante evidencia de prácticas de apuestas y no precisamente... Lo delicado aquí es que la población cautiva de los eSports van entre 14 y 30 años, ¿no? Entonces, está este espacio de apuestas que al que puede tener acceso o al que está, digo, aunque cercana a menores de edad. Y eso, por supuesto, es una enorme problemática. Sí. Ahora, ¿esto cambia en alguna medida la manera tradicional en la que se ve el deporte, el fanático o el aficionado? ¿Hay una nueva forma de fanaticar con la incorporación de los eSports? Sí, bueno, por supuesto. Primero que nada, lo bonito del eSports es que la barrera de entrada es relativamente baja. Con esto no quiero decir que no es exigente, es extremadamente exigente. No hay punto de comparación entre un atleta y un aficionado. Pero lo que sí quiero decir es que cualquier persona puede sentarse a jugar. Son de fácil acceso, son de fácil entrada y es una manera bonita de relacionarte con un espacio en el que te sientes conectado, ¿no? Y tienes la posibilidad de incluso ser vida profesional allá adentro. La mayoría de estos juegos, por ejemplo, tienen modos competitivos donde tú tienes una escalera o rangos donde tú puedes ir ascendiendo y de hecho esa es la manera en que se descubren a muchos atletas virtuales. Adicionalmente, bueno, la otra gran ventaja es que aunque hay competencias presenciales, la mayoría de estas competencias son transmitidas por internet, ¿no? Que además ahí a lo que voy, ahí ha surgido todo un movimiento con plataformas como por ejemplo Twitch, que básicamente consisten en conectarse a ver a otra persona jugando. Correcto, correcto, absolutamente correcto. Es como un ESPN de videojuegos. Lo cierto es que ha sido un gusto inmenso conversar contigo, hablar de los eSports y quién sabe, a lo mejor, ese niño que le tiene secuestrado el televisor a la familia es el próximo Messi del eSports y no lo sabemos. Bueno, muchas gracias Gustavo Lafontaine, asesor académico de la Academia eSports y Artes Digitales de la Universidad Católica Andrés Bello. Muchas gracias. 4.36 minutos de la tarde y a esta hora nosotros escuchamos música de éxitos.